Ola contra Puente Ola contra Puente Aquí vemos a una gigantesca ola empezando contra un puente. Como vemos, incluso llegó a alcanzar a la persona que estaba grabando. Ola contra Puente Ola dentro de edificio. En este video no tenemos una ola real, sino una ola gigantesca creada por pantallas LED. Se trata del edificio COEX, en el distrito Gangnam-gu de Seúl, que alberga la pantalla de señalización más grande de Corea del Sur. Una enorme pantalla LED de 81 metros de ancho y 20 metros de altura, que envuelve todo el edificio. El resultado son anuncios con alucinantes efectos ópticos. Como esta gigantesca ola que parece transformar todo el edificio en un inmenso acuario. Temporal Embaquio En las costas de Cantabrica, España, parece que cada vez que ocurre una tormenta, el mar se abre paso por los canales de la ciudad, dándonos estas increíbles imágenes. Casa Alcanzada Por Las Olas Esta casa de California parece que fue construida demasiado cerca de la playa. El resultado es que cada vez que sube la marea, el mar choca contra la casa. Excellente Es special San Sebastián Donostia. Aquí vemos unas gigantescas olas azotando en las costas del Paseo Nuevo San Sebastián Donostia. El video fue grabado por Kuldo Morúa. Por si te interesa, tiene un canal entero dedicado a grabar los temporales marinos. El video fue grabado por Kuldo Morúa. Por si te interesa, tiene un canal entero dedicado a grabar los temporales marinos. Olas en Cantabrica. De nuevo en Cantabrica tenemos este video filmado por Santiago Millares. En él podemos ver unas olas de casi 10 metros golpeando la costa. ¡Mira! ¡Me cago en esta puta! ¡No! Temporal en Asturias. En estas imágenes podemos ver unas enormes olas que golpearon contra los edificios de la ribera. En Luanco, lugar de un alarmante temporal marino. A pesar del tamaño de las olas, esto es relativamente normal para las personas del lugar. Por lo que muchos se hacen acostumbrados. Mundo! Tengo la ribera. Tengo la ribera. multiplier пол-algo de arriba. ¡C backward, Ou así?, alguien, No hay cosas que hiciste enfocarse totalmente, CC por Antarctica Films Argentina